Música 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 Yo se presentaron en mi país, se presentaron en Guayanilla, a Cuau, y yo soy orgulloso, Vicente, sinceramente, de haber podido haber hemos presentado tanto a Guayanilla como a Cuau y a nuestro país Los récords, como dicen, están aquí Pero lo más importante es la acogida Así que le exhortamos a las personas que también se están escuchando Pueden llegar aquí a los predios De igual forma agradecemos, primero a Dios Que nos permite estar compartiendo con todos ustedes Nos dé una tarde ya, pues muy refrescante Muchísimas gracias también al señor Vicente Reyes Por su programación, que como un preámbulo A esta gran conferencia de prensa Ha sido todo un rotundo éxito Nuevamente también gracias al licenciado Soler Que permite que estemos también, pues a través del 1450 A Radio Cuavo Nosotros queremos agradecerle también de igual forma Ya al anfitrión, al señor Micho Somperes Rosselló El apoderado de nuestros maratonistas de Cómo A la cual yo pido un fuerte aplauso A la señora esposa A la señora esposa Doña Liliana Medina Que incansablemente ha hecho maravilla Nuestro agradecimiento Al señor co-apoderado El señor John Rickman Que ya está por aquí con nosotros Muchísimas gracias Nuestro alcalde Contralado Juan Carlos García Padilla Que le agradecemos también la sentencia Gracias a ustedes con nosotros De igual forma queremos agradecerle por aquí también Al señor Luis Alberto Peni Mercado Que está también pues la persona que está bien Dejando el canto Está desde el 3 de 2011 Haciendo la historia en Coamo Ya como obviamente hemos mencionado Nuestro apoderado Al señor Micho Somperes Rosselló Que ha hecho gana en esta tarde Para todos los que estamos aquí Y los que están también escuchándonos Tanto a través de la radio Como la vida de internet Que le damos nuevamente fuerte El aplauso para él Queremos agradecerle la gentileza Del señor Arturo Soto Que estará también representando Nuestra televisión Y que le damos también La cordial bienvenida A esta conferencia de prensa Lo hacemos de igual forma Con el señor doctor Paco Fontani Que también pues es padre esencial A todos los que se desarrollan Y a todos los que se desarrollan Y a todos los que se desarrollan Y también pues al maestro Alejandrino Dito Pedro Representándonos también dignamente En lo que es el radio Así que para todos ellos Fuerte el aplauso Me estoy agradeciendo Reconociendo que hay muchísimas personalidades Que están ya aquí En estos predios En esta gran conferencia de prensa Que entiendo que es de mucho júbilo Entiendo que el esfuerzo Que se ha desarrollado Va a ser de mucho bien Tanto para la fanaticada Pero también más aún Para toda la comunidad puertorriqueña Conciente a lo que es el deporte Voy a darle paso Aún más adelante Vamos a estar haciendo misiones De todos los compañeros Que ya están participando Desde temprano Pero voy también pues Con el señor El dicho son Pérez Rocio Para que le dé la bienvenida A todos ustedes Y Stiglido Muy buenas tardes Sí, pues buenas tardes a todos Y generalmente Gracias a toda la prensa Y Juanjo Se viste de hoy Este fin de semana Con un joven estrella Como nunca antes Es el cuarto Pero gracias a toda la prensa Que se ha dado a ser aquí hoy A los jugadores Apoderados Y a todos los auspiciadores Durante toda la temporada Han estado Y van a estar más recogida Queremos agradecerle también La gentileza del canal 6 Que está aquí pues Bien dirigida por el señor Yolo Rivera El camarógrafo Roberto Cosmic Que también pues Le agradecemos Que estén con nosotros Llevando también Todo lo que considera Esta gran conferencia La prensa Vamos a agradecerle Egentemente Le damos un fuerte aplauso También Al señor Manolo Rodríguez Pica y Saltiga Que está con nosotros aquí Vamos a dar un fuerte aplauso Para él también Que presentando También lo que es el deporte Y lo que es la radio Lo que es el Béisbol WA De igual forma Eterno Pereina De también los compañeros de Cidra Los bravos de Cidra Que le damos también la bienvenida Nuestros saludos para él también Queremos agradecerle gentilmente De igual forma Al señor Cruz Santos De Radio Roy de Calle Así va el Béisbol Dural Que también es parte esencial Con nosotros Y nosotros queremos darle las gracias También queremos agradecerle También de igual forma Gilberto Ponilla De Calle Que está por aquí con nosotros Muchísimas gracias Vamos a darle fuerte La pausa para él también Una de las personas Que incansablemente Ha estado mano a mano También con nuestros maratonistas Sea a través de la radio Sea a través de la televisión De igual forma A través de lo que es Prensa escrita Me refiero a la señora Oresta Licea Del periódico regional Y que también es parte De nuestros maratonistas En el que es Muchísimas gracias William Martín Que también pues Funge como algo especial Para nuestros maratonistas Le agradecemos Pienso mi interesa De igual forma también pues Al señor Jaime Cancete Cuba Mamón TV Que también está con nosotros Muchísimas gracias también También está con nosotros Ángel Pibes Fotoperiodista también Que funge muy bien Para nuestros maratonistas De igual forma Con el señor Tommy Rodríguez Que también pues Es el fotoperiodista De nuestro municipio Autónomo de Cuomo Le damos la oportunidad De bienvenida a todos Y también pues Obviamente No podemos pasar por alto Que se encuentra con nosotros También el señor Pirlo Rivera Con el cariño Y respeto El dirigente De los poetas De guardias Así que a ellos Le damos también la bienvenida Y no podemos pasar por alto No podemos pasar por alto A una personalidad también Que incansablemente Está también con nosotros Y la misma Lo hace efectivamente Al señor Raffin Torres El director de la liga Caribe De Béisbol Vean que le damos también La bienvenida a él Y a su señora esposa Que se encuentra con nosotros Joe Ramos Director también Del departamento De recreación y deportes Municipio Autónomo de Cuomo Muchísimas gracias Fuerte el aplauso para él Porque está también Con nosotros compartiendo Bueno y entonces Proseguimos con esta Conferencia de prensa Anticipando que va a ser Un profundo éxito Y a todo el mundo Todo nuestro público Que está aquí presente Los que están también pues A través de la radio Están muy pendientes De lo que van a estar Desarrollándose en la misma Pero voy a darle también Pues paso Para que le dé El suelo de rigor A nuestro alcalde Honorable Macarro García Padilla Muy buenas tardes Buenas tardes Hector Buenas tardes a todos los presentes Señor apodrado A toda la directiva del equipo A todos los que nos visitan De diferentes pueblos De la isla Especialmente la idea De la IBE Del Bielo Puerto Real A toda la fanatidad Que aquí presenta Que nos escuchan A través de las radios Bien contentos Con lo que está pasando Con la organización De la actividad Con las actividades Que se están organizando Invitarlos a todos A que lleguen Hasta el Centro Universo Porque como dijo Mi sesionista Que va a ser un gran espectáculo Va a ser un gran evento deportivo Que no se lo pueden perder O sea que Hacemos la exhortación Y la invitación A que desde mañana Viernes por la noche Hasta el domingo A las 6, 7 de la noche Lleguen a Juan Estén con nosotros Para que gocen De un gran evento deportivo Un evento de primera vez Muchísimas gracias También queremos agradecerle La gentileza De cada uno De los apoderados De los diferentes equipos Que componen También por la Liga Caribe Nosotros respetuosamente Los que no están Que sabemos Que nos están escuchando Y vamos a merecer También pues Un aplauso Para que ellos Se sientan Como que son parte De esta gran tarde De la emoción Que está en la conferencia Vamos a pasar Finalmente también Para un saludo de rigor Al señor John Plikman El cubapoderado Nuestro maratonista De Coamo Muy pupiloso También muy contento Por lo que se está desarrollando En el centro De lo diverso de Coamo Distinguido Buenas tardes Buenas tardes a todos Y muy buenas tardes A todos los que nos Están escuchando A través de la radio Y de la internet Definitivamente Es un placer Para nosotros Representando El pueblo de Coamo En este Gran fin de semana De estrellas Muchísimas gracias Vamos a pasar por aquí También vamos a darle Paso al doctor Paco Fontanes Que también funge Como algo especial Por lo que considera Nuestros maratonistas Y lo que está También pues Concerriente Al juego de estrellas Que se va a estar Certificando Este próximo domingo 15 de mayo Aquí en la villa Y es a la villa Del San Pablo Díos Que ha distinguido Muy buenas tardes Buenas tardes Buenas tardes a todos A nuestro alcalde Tato Garcita A mi hermano Mitcherson Y muy especial Aquí a mi dirigente Peggy Mercado Que realmente Me da mucha alegría De tenerlo aquí Nuevamente Se le dijo A Peggy Que estaba perdido Él me dice Que el que está perdido Soy yo Y realmente Me da mucho Mucho orgullo Tener a Meggy Nuevamente En nuestro parque Y a felicitar A Mitcherson Porque le dedica Este juego De estrella A nuestro querido Ex dirigente Y dirigente Siempre Peggy Mercado Así que felicidades Voy a estar Conjuntamente Con Arturo Soto En la transmisión De Televisión Así que voy a Un minutito A Arturo Para que nos dé un saludito Yo sé que Arturo Viene de El Pepino Y realmente Para mi es un honor Y un placer Para estar con él Gracias Paco Y buenas tardes Al público Radioviviente Y al público Presente A periodistas Y a todos Relacionados Al Béisbol Doblear Un honor Estamos aquí Más que otra cosa En un acto De solidaridad Con Mitcherson Y con su señora Con el esfuerzo Grande Que le hacen Para el éxito De esta actividad Yo aquí he estado En un par de juegos Anteriormente De estrella Aquí en Cobán Y créanme Que ninguno Tiene el atractivo El entusiasmo El tesón Que se le ha puesto Este juego de estrella Y sobre eso Pues se van a dar Detalles más adelante Así que es un honor Para mi compartir Con tanta gente Del México Doble esta tarde Muchísimas gracias Muchísimas gracias A la señora Arturo Soto Que va a estar Por representarnos En lo que es El medio de la televisión Vamos a pasar Por aquí también Pues tu modo Que incansablemente Desarrolla muchísimas cosas En nuestro puro de juego Que también es parte Pues muy esencial En lo que también Puede ser la transmisión Radial De lo que concierne Nuestros maratunistas En el México Doble que hay Fuerte el aplauso Para él por favor Gracias a esto Buenas tardes Bienvenidos A los compañeros De la prensa O de la radio O de la televisión Nuestros cuatro juegos de estrella Y que mejor Dedicárselo a Peggy Mercadur Que su segundo juego de estrella Fue en el año 70 Precisamente en Juan Se celebró en el 91 Que Arturo estuvo con nosotros En el 95 Nos toca el cuarto Pero de otras dimensiones Así que felicito a Michels A la señora Alcalde A todas las dos Aliviar a todos Por el cual se va a escribir Otra historia Más en el fin de semana Gracias Muchísimas gracias Muchísimas gracias Queremos pasar por aquí Maestro El fin de semana Con ustedes Y la verdad es que Cuando vi el package Que me envía El Amnistio Y el San Juan A la Federación Pues me impactó A mí personalmente Porque una cosa Llega organizada Yo entiendo Yo dije Si esto comienza Desde ahora Esto va a ser un triunfo Porque normalmente Como dice Fontana Que dicen los muchachos Y hemos visto Muchos juegos de estrella Pero la organización Que lleva este Pues algo muy especial Y los felicito De todo corazón Y Maxime El año que viene Yo creo que nos toca A nosotros en el taller Ya que va a inaugurar Un parque nuevo Y el alcalde está interesado Allá Rolando El colega suyo Pero Rolando Está interesado En llevar ese juego de estrella Y vamos a estar aprendiendo De ustedes A ver si los podemos Así que Muchas gracias Gracias por esta oportunidad Y damos a su son En el taller Muchísimas gracias No hemos dado Para último lugar Sino que Tiene una importancia enorme Porque reconocer a una persona Antes de ir A lo que Concierne La conferencia de prensa Nos gustaría Que le dé el saludo También pues Cómo se siente Este caballero Ser extraordinario Un jugador Que pues Ha dejado Muchísimas huellas Y en Cuba Pues un mimado Otro cobreño Más adoptivo Pero lo queremos Más que Él lo quiere Por otro rico Me refiero pues Al señor Luis Alberto Tocpegi Mercado Tocpegi Mercado Turo Y un aplauso fuerte Para él Gracias a esto Para mí Una pasión Estar con todos ustedes Y la verdad que Esto Me da emoción De verdad Encontrarse con tantas personas Buenas y deportistas Aquí A los de la prensa A nuestro lado Alcalde A Mitchell Que son A los Espelonferos Que están por ahí A doble A Toda infontaje Que están por ahí Compañeros del equipo nacional De Puerto Rico A los muchachos Que están aquí Detrás de mí Y pues Estamos aquí Para servirle Y en todo lo que podamos Pues Estamos aquí Todo el día Muchísimas gracias Luis Alberto Tocpegi Mercado Pero vamos ahora A continuar Con esta conferencia De prensa Y queremos que Se le diga nuevamente A todos ustedes A todos nosotros Me lo hemos dicho El señor Micho Son Pérez Rosselló Anfitrión De lo que es El juego de estrella Que se va a estar significando Este próximo fin de semana Un fin de semana De mucha cara Aquí en Córdoba Así que nuevamente El aplauso fuerte Para él Bien orgulloso Este Cuando jugamos El reto de este juego Pues La jaca Que yo lo cojo Aquí Felicito al compañero Apoderado Rodilla De calle Que se dio cita Y pues Los retos son buenos Porque son buenos Para mejorar Aquí pues no La conferencia No es que queda mejor Ni que quedó mal O sea Aquí queda bien Toda la franticidad Todo el mejor Y todo el deporte Que es lo que queremos Cogí este reto Porque realmente Soy fanático Del POR DOBLE A Desde mucho tiempo Aquí este caballero Que está a mi derecha Lo vi ¿Verdad? No me voy a ponerle Ahora Porque vivo al parque Desde los 8 o 9 años Ya Peggy Mercado En el centro Fiel de Cuau Y el tercer bate Y el tercer bate Regula Y el tercer bate Regula Y cuando nosotros Nos criamos Era Peggy Y el tercer bate Era Peggy Mercado Todo el mundo Quería hacer Trofil Todo el mundo Quería hacer Tercer bate Porque en un lado A ese gran caballero Que está aquí a mi derecha A Peggy Mercado Y eso es lo que Cuando me dijeron Que se lo quería dedicar Y lo que conmigo Rápidamente pasó Se lo dijo El doctor Fontane Que siempre estamos Pasi todos los días juntos Y dije que la mejor persona Para dedicar este juego Era este caballero Que está aquí Hijo de Cuau Que es de Guayanilla Pero hijo de Cuau Que es de Guayanilla Que es de Guayanilla Que es de Guayanilla Pero hijo de Cuau Aquí se va a llevar Una actividad bien bonita Comenzamos en cuenta Conferencia de prensa Pero ya tenemos Desde mañana Ya las habitaciones De Paradolce Nos agotaron Doy las gracias A todos los apoderados Que se van a estar Con nosotros Vamos a tener Una serie de alcaldes Que va a estar con nosotros También Al nivel Meléndez Al nivel de Fajardo Que es un deportista Y yo dijo Déjame Me vas a votar Y nos vamos Para la cancha Porque Todo comienza mañana O sea En esta temporada Nosotros hemos hecho Lo que se llama Un binomio En el baloncesto Y en el baloncesto Estamos unidos Como se dice En pro del deporte No hay baloncesto Y mañana por la noche Nuestro apoderado Del baloncesto superior El doctor Rael Bernén Nos invitó Junto al señor alcalde A un cóctel En la cancha Donde vamos a tener Vamos a estar Este viendo El juego De Guayamón Con Cuau Y Están invitados Todos los apoderados Esperamos allí Y a todos los apoderados De la sesión Caribe Y de todo Puerto Rico Comenzamos con esa actividad Mañana Y después Seguimos el sábado De 8 a 10 Vamos a estar En el parado El baño De Guayamón Para luego La oficina de cultura Del municipio Le van a dar un recorrido A todos los apoderados Por las áreas históricas De Guayamón Ustedes saben Cuau Este es el cofundado Tiene muchas cosas históricas Y pues Sería bueno Que una persona De mucho conocimiento Que nos lleve Por las áreas Más importante De nuestro pueblo Por ahí seguimos Y vamos a ir al cerro Pico Vamos a estar A la 1 a la tarde Un almuerzo Cortesía también De nuestro señor alcalde Tato García Ahí vamos a estar Discutiendo Todo lo que ha pasado Durante el fin de semana Y para que disfruten De un buen almuerzo Luego por la tarde Nos vamos a ir al parque De Pedro En el cartín Donde de 5 a 6 Comienza la competencia Del tiro a segunda Donde ahorita El doctor Fontana Le va a dar más detalles Quienes fueron los jugadores Escogidos Para el tiro a segunda Son cuatro receptores Y van a estar Este plato Le va a estar dando Más detalles De quienes son los jugadores Y que premios tenemos Luego a las 7 de la noche Tenemos La competencia De Morrones Se llama Morron Tervi Una cortesía De nuestra compañía Que en el año dos seguidas Pegamos a todos allí Se cogió 5 jugadores Por cada sesión Sesión Calibre 1 Y sesión Calibre 2 El mayor número De peloteros Pero lo tiene este año El equipo de comerío Ya que Tienen 3 jugadores De 5 morrones Sobre todo Durante toda la temporada Luego de esa competencia De cuadranulares Que va a ser también Nos va a estar auspiciando Los bate aquí Que están con nosotros También El joven Tony Fontana Que tiene una fábrica Muy buena Y es la primera fábrica De bate En Puerto Rico De La Fonza Yo se los recomiendo A todos ustedes Para estar con nosotros A Ticero También la competencia De Morrones Gracias a Tony Tony Padre Y Tony Hijo Que se han puesto A la disposición De el equipo maratonista Y de toda la liga De la competencia de Big World Y de la competencia de Big World Realmente El campeonato de los que está con nosotros Kevin y Gerardo Ha usado estos bate Y saben que es la calidad Que hay Además que es una empresa Puerto riqueña De un joven puertorriqueño Que quiere decir Para adelante Espero que los auspicie Porque son puramente puertorriqueños Luego de la competencia de Morrones Vamos a estar en el área de la cancha En el parking Allí va a estar con nosotros Entregando los premios A todos los jugadores Que ganaron la competencia de Morrones Dando los objetivos Y también un cuameño Juan Vélez Dándonos allí Un show de dos horas Invitamos a todos ustedes Es completamente gratis Y luego de eso De 9 a 11 Todo el mundo a dormir Porque ya comenzamos A la sursa de la mañana Con un almuerzo En el área VIP De la cancha Para todos los apoderados Los esperamos a todos allí Tempranito Luego a la una Pues estaremos ya Con la conferencia Y con el juego Vamos a tener una antesala De una hora Por el canal 6 y 3 Que estaremos en cadena En el 14.50 Radio Pago Con el 9.40 O sea que este juego Por radio y por televisor Va a ser a nivel de todo Puerto Rico Y el canal 6 Que aquí está Con nosotros Uno de los productores Van a ir en alta definición O sea Va a ser un juego Que Lo voy solto A que grabe Ese juego Lo va a ser para la historia Porque va a ser un juego Donde se va a ver Lo mejor de este país Y yo creo que El cuarto juego En Cuomo Pero va a ser uno de los mejores Luego a las 2 de la tarde Comienza el juego Por el canal 6 y 3 Y a la una Se va a estar dando Vamos a tener dos pantallas En el parque Pedrón y el cantín Y para que de una voz Se va a estar llevando Que fue lo que pasó Durante la competencia De Tivo Segunda Y la competencia De Morrones Que podrán ayer En el área de la cantina Para que consuman Vean el juego Y la competencia De Morrones ¿Alguna pregunta? Personas que están aquí Los periodistas Yo le voy a pasar por aquí Porque el doctor Fontanes Le va a dar los detalles De que es lo que va a ir De como fue Que se va a hacer Como fue Vamos a dar a los piloteros Que van a participar En el Tivo Segunda De la competencia De Morrones Y como son las reglas Nada, vale Están dejando Nuevamente Bien sencillo La competencia De Tivo Segunda Va a estar compuesto Por Caribe 1 Por el Receptor Juan José Juan Collazo De Maunao Y Luis Cruz De Las Piedras En la Liga Caribe 2 Hasta el Efraín Nieves De Cibra Y Y Ariel Soto De Guayana Y lo más importante De esta competencia Que aparte de Lo que los muchachos Van a Hacer de la habilidad Que ellos disfrutan Richardson Y Diana Vamos a tirarle A los peloteros Que ganen 500 dólares Al primer premio 2 y medio Al segundo Y 100 dólares Al tercero Y hay una Ñapita Que en línea Me dijo Para que no se quede El cuarto Que son 4 Vamos a darle 50 dólares Así que Los muchachos Van a estar bien premiados En la competencia El Caribe 2 Campeón Que logre mayor Boda Regulares El primer premio Va a ser Para el ganador Y 1000 dólares Para el segundo 500 Y para el tercero 250 Así que Acúntate Bien Las reglas De Así que Vamos a decir Hay una movición Por ahí Así que El formato De cómo se va a llevar A cabo Lo va a hacer Nuestro querido hermano Tori Fontane Le voy a decir La zona Y que venga por aquí Para que nos hable Un poquito De formato Para que tengamos Muchachos a bien Ver cómo Va a ser Las reglas De juego Sencillitas Y cualquier Leito Dudita Que haya Pues se resuelva Allá en el terreno De acuerdo Adelante Tom Primero Un saludo A todos Ustedes Y Especialmente En el Bajo Que Estudiera De estar Aquí Con todos Ustedes Y Me siento Bien Uncurioso Porque Yo no A mis Compañeros De equipo Nacional Se dedica A este Este juego A Peri Cuando yo llegué Pues él era caballo Y yo pues Era novato Pero después Nos pusimos Alapa Donde Nos ponían Pues ahí Era que Estaba Puerto Rico Muy curiosamente Y el formato Del home run Delby Es prácticamente El formato De la Candelina Y cada Pegotero Tiene La oportunidad De poder Estar Los home run Hay que guardar En 10 autos Me explico Va a tener 10 autos Todo lo que va a tener Dentro del terreno De juego Pues es Abre Cuando la gota Pues uno Y no cuenta Con Diez Ocultinarias Para cada uno La primera vez Luego Se eliminan Se eliminan Solamente Tres De esos Cinco De cada lado Te van a Una semifinal Y luego Va uno Para competir Por los premios Ese va a ser Prácticamente El formato 10 8 Y 6 Osea que vamos a tener Este Van a ver Muchos horrones Porque estos muchachos Tienen mucha fuerza Y también Vamos a ver Los botes De fonsa Que son de buena calidad Es un amigo mío Y yo espero Que eso va después Boten la bola Los reciben la venta Tony ¿Cada participante Puede traer Su lanzador? Y eso es bien Importante Que cada Este Participante Cada pelotero Traiga su Pichín El Pasador Para El El Yo creo Que eso se va a permitir Cosa que ellos Puedan Utilizar La mayor fuerza Que puedan Mover todo daño A ese lanzador Yo espero que lo traigan Si no Nosotros tenemos A un compañero Que nos va a ayudar Que se llama Pirulo Que vamos a tener Debateado de emergente Para que cuando no tenga Pues nosotros Lo podamos poner Así que Si hay alguna pregunta Alguna duda Pues nada Muchas gracias Bueno y queremos Pues muchísimas gracias A Tony Fontanes Queremos también pues Darles a conocer Que se encuentran Allá con nosotros De Cibón y Nieves Apoderado De los cantoreros De Villargo A la cual yo le pido Un fuerte aplauso Y le pido Un fuerte aplauso Y le pido A la conferencia De la fecha Que hubo De la fecha Liga Caribe Continuamos Y vamos a darle Paso nuevamente Al señor Micho Sopérez Rosario Bueno le voy a dar Aquí también Porque sé que Le voy a dar Otra palabra A Don Rayman Que es el Comoderado Y el señor Alcalde También se va a decir A ustedes Muchísimas gracias Definitivamente Para el grupo De trabajo de Coamo Es importante Histórico Esta oportunidad Que tenemos De llevar a cabo El fin de semana De estrella Rompiendo con la tradición De simplemente un juego Convertirlo en algo Mucho más grande Para toda la comunidad Tanto de Coamo Como de los pueblos Que van a estar Carsejando Y todo Puerto Rico Porque sabemos que hay fanáticos Del fin de semana Que van a llegar Hasta Coamo Para ver el pueblo De mi parte Creo que lo más importante Es primero que nada Reconocer el esfuerzo Que Micho y Sonriana Han puesto en este evento Tomando como un reto El que tiene que ser Al próximo día Reconocido No como el mejor Juego de estrella Sino como un juego de estrella Que he llevado a cabo Por estrella Porque cada uno De nosotros Tenemos ese sentimiento De que este sea El mejor juego Que se ha desarrollado En la historia De Puerto Rico Y con esa visión La lleva a Liliana La lleva a Micho Y yo sé que va a quedar bien Pero no se puede hacer solo Y por eso es que tenemos También a nuestro alcalde aquí La administración municipal Ha puesto Todo su esfuerzo Para dar la bienvenida Como se merecen A tantos jugadores Familiares Apoderados Toda la familia Del Vex por doble edad Va a recibir Y va a sentirse De que es parte De un evento grande Y definitivamente Que nosotros Como organización A nuestros oficiadores Le damos las gracias A la gente de Pursa Que siempre está con nosotros También Es importante reconocerlo Los medios de comunicación Le pedimos que Lleven este mensaje De que podamos Le damos la bienvenida A todos los que vengan Este fin de semana Porque el resultado Al final Se va a medir a base De las personas Que se acerquen al parque Y que disfruten del mismo Así que definitivamente Que el reto De la organización Ya está puesto Ahora falta Que el fanático Nos acompañe Que todos los planetas Se pongan de acuerdo Para que tengamos Un gran evento Que sea un gran juego En donde las estrellas Que el béisbol doblea Demuestren El talento Que hay en Puerto Rico Y que cada fin de semana Ponen en el terreno De vuelo Así que como dijo Mísio Sondeo Entonces a nuestro alcalde Dando las gracias A Tato Y a la administración Por toda la ayuda Un aplauso Yo Yo recuerdo Que como podemos En el centro Universo Ya los Universo Nos inspiró Y vamos a tener En Cuau Este fin de semana Un espectáculo De estrellas Único En la historia Del béisbol doble En Puerto Rico Los cuameños En eso Siempre nos hemos distinguido Tenemos el mejor Pediatón del mundo Y ahora vamos a tener Digo Vamos a hacer campeones En Puerto Rico Por el permiso De los demás apoderados Pero Vamos a hacer un drag Nuevo de estrellas Donde las estrellas Realmente van a brillar De igual manera Quiero unirme A la felicitación A Peggy Peggy es un ser humano Extraordinario Que como dice Nichesson Íbamos al parque A verlo jugar Todo el mundo Quería ser como él Difícil ¿Verdad? Calzarse los Spies de Peggy Pero Amén de Haber sido Un gran pelotero Es un gran Cuameño Es un gran ser humano Un gran padre Un gran esposo Se ha quedado en la ciudad Sigue contribuyendo Con el desarrollo De nuestros jóvenes En la ciudad Nunca dice que no Cuando de los niños Y los jóvenes Se trata Tienen un gran Despertimiento Hacia Devolverle el conocimiento Que recogió Y que Obtuva De su trayectoria De su camino Y muy bien De conocimiento Peggy Sabes que Eres el ídolo De la ciudad Te reconocemos siempre Prohibido Olvidar ¿Verdad? Las ejecutorias de Peggy Que todavía Te seguimos debiendo Porque tu aportación Al deporte Al orgullo De los cuameños En sentirnos cuameños De verdad Fue Inalcanzable Y de esa manera Pues Felicito A la directiva Por haberte seleccionado ¿Verdad? Que Igual De otra parte Pues Yo me siento bien orgulloso Porque Peggy Es mi dirigente En los work time En la 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 O sea que Además de ser Todo que he dicho Es mi coach Bueno Muchísimas gracias Muchísimas gracias Al torcario Manuel Macarro García Padilla Hablamos de la tradición Vamos ya En breve También Por la prensa Escrita Obviamente Vamos también Por darle paso A un compañero Que pues Llevamos sin número De años Que ha reconocido Una pareja ideal A través del Béisbol 2 Real Pero Antes de él Yo quiero que También el señor Manolo Rodríguez Aquí entre nosotros Tiene una inquietud De traerle También a colación Algo de suma Interés Para nosotros Y para Las personas Que nos están Escuchando Me gustaría que Pasara al frente Para así darle La oportunidad Para que también Se pueda escuchar Se puede escuchar Dejame si yo puedo Llegar hasta el bar Seguro que sí Yo sé que usted Tiene el grande Tiene una voz Gruesa Pero nos gustaría Que sea aquí A través de este micrófono Bienvenido nuevamente Gracias Es que uno le oye Te huye al micrófono Cuando hay gente Cuando estaba Detrás de él Y no es fácil Para uno Primero que nada Los apoderados Del rey Gordoblea Lo que se iban A perder Si no los Reinstalaban Me alegro Cumplo 40 años En junio De estar En este rey Gordoblea Hay otra dimensión Ya los apoderados No pueden trabajar En el baúl Eso se acabó Es como lo está Haciendo El de Laja Como lo está Haciendo El de Fajardo Diferente El apoderado Ya de la doblea Está montando Su empresa Porque esto Cuesta dinero Si no montan Las empresas Van a perder Más Van a perder Más dinero Si lo ponen Como una empresa Salen Y ven por lo menos Así es que A los apoderados Gracias por darle La vuelta A Mitchelson A la liga Lo que se hubiesen perdido Lo que no me gustaría Es dejar de pasar por alto Lo que está haciendo El canal 6 El canal 6 Está haciendo Una labor Incomiable Que esto va A llevar A que más niños Quieran ser Como Pérez y Mercado Más niños Quieran ser Como el alcalde Tato García Y como la Por la doña Que son Pérez Y muchas parejas Más en Puerto Rico Van a querer Cuando se casen Mantenerse en el deporte Lo único que espero es Que de aquí A las 2 de la tarde Del domingo Se haga justicia Si estoy equivocado Nunca me agrego la razón Y me gusta que me convenzan Si no la tengo Que Jorge Aranzamente Este en el juego Muchas gracias Muchísimas gracias Muchísimas gracias A la prensa escrita Requiero al periódico Regional Que abarca también Toda la información En lo que compete A nuestro pueblo Y a todo el litoral Pero voy a darle Paso por aquí Al señor Alejandrino Para que también Les dé a conocer A ustedes A todos nosotros Lo que va a estar Desarrollándose Concerniente La transmisión Radial Por el 1450 Radio Cojo Por el 940 Y así pues Va a ser un encuentro Que mucha gente No se imagina Que va a estar Bien desarrollado Distinguido Buenas tardes nuevamente Sí, buenas tardes nuevamente A todos los narradores De todos los equipos Participantes El próximo domingo A los comentaristas deportivos Si vienen todos Por lo menos Media entrada Vayan a dejar Por lo menos Dos bateadores A los comentaristas Tres por entrada Todo el mundo Va a tener participación Queremos la familia De la narración De los comentarios En esa cabina Que llame el nombre Del que nos encaminó A todos los compañeros Comentaristas Los despejamos temprano Bueno, desde mañana Pueden venir aquí Y ya algo adicional Que la Asociación De Periodistas Deportivos De Puerto Rico Su Junte de Directores Cambió su reunión Para participar De este evento Gracias a Hermes A Hermes Jiménez Nuestro presidente Ellos van a estar En el que estarán Del tinto A una de las tardes Estarán en el programa Deportivo Así que eso Te lo agradecemos a él Y a todos ellos Porque todos Los periodistas Tus ojos están enfocados En cuando Este fin de semana Bueno, muchísimas gracias Edwin Vega de Guayama Luis Santiago Barranquitas Arroyo Lomar Salinas Pedro Carlos Duco De Río Grande Juan Fontanes De Comarillo Sergio Arroyo De Comarillo David Claudio San Lorenzo Eduardo Bonet De Pajardo Tito Pedro Aquí estará Ahí está También el maestro Junio Manuel Manuel Juan Líaz Estará Monito De Jesús De San Lorenzo Azur 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 Rodríguez De Coramo Julio Corre Yunor De Guacao Eduardo De Correa Antes de proseguir nuevamente allá en la mesa, vamos a pedir por aquí al señor Oresti Alicéa, que también nos representa dignamente a través de lo que es la radio, pues radio, televisión y prensa escrita. El periódico El Serregional, al cual también le damos la bienvenida aquí. Nuestro agradecimiento y el saludo. Un saludo a todos. Yo me acuerdo las palabras que dijo mi amigo Manolo. El béisbol doble A ganó cuando reinstalaron a Mitcheson. Fue una noticia bien agradable para todos nosotros, porque sabíamos que Mitcheson vino al béisbol doble A para aportar. Y aquí estamos viendo la magnitud de este gran evento. Sabíamos que entre nosotros debe estar en muchos juegos de estrellas, pero por lo que yo he visto, este programa que tiene esta edición, que se va a celebrar aquí, vamos, es una edición de gran magnitud. Y no tengo la menor duda que debe ser el mejor juego de estrellas en la historia que se celebre en la Cris Bolubre. Para mí es un honor trabajar con esta franquicia. Los últimos dos años en la transmisión televisiva también estuvo en la radio. Y voy a estar con Andrés Soto, que es el consejo de los mejores narradores de Puerto Rico, para presentar en mi abuela en la mitad de más de 30 años. Y se le va a dar la oportunidad también a otros compañeros, así que vamos a estar el próximo domingo en esa transmisión televisiva. Y gracias a Liliana, que es la jefa, que era Medina Otero, dicen que es bien importante el trabajo que Liliana ha hecho, le apoya el apoyo también a Mitcheson, este grupo de trabajo. o sea, no solamente Mitcheson, es el grupo de apoyo que tienen. Y eso hace, esta ha sido una de las mejores franquicias de todo Puerto Rico. Gracias a ustedes. Bueno, muchísimas gracias, Oreste y Alicea, tus palabras. Bueno, bien, ahí el... Estamos aquí, Carlito. Bueno, tengo por aquí ya, también tengo que darle paso, tengo que darle paso porque no podemos adelantar a ser por alto. Tenemos que tener una de las personalidades también que son importantes. Un saludo, amigo. Yo soy Lico, y 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 soy Lico. Gracias, Héctor, y buenas tardes a todos mis presentes, que los que me escuchan a través de la radio. Para mí es placer estar aquí, en San Pablo, a la Liga de Virtua Superior de Udea, aquí en el pueblo de Juano, como te digo ahorita, junto a P.I. Mercado, porque también soy otro hijo adoptivo, una cuameña de Provo, que ya hace 35 años, soy el adoptivo también, natural del pueblo de Juana Día, pero me siento tan cuameño como aquellos que nacieron antes de Juano. Y muy orgulloso, porque tuve en este equipo de Juano, 27 años, alcanzando para la posición de compoderado. Y hoy en día, pues, gozo ya de 34 años de servicio para la federación, y me invito a representar a Lenga como el director de la Día de Virtua Superior de Udea. Para mí es lo que va a ser, gracias a Michelson, hey, te felicito, una buena tradición por ti, y tú te lo deseas mucho más. ¡Guau! Muchísimas gracias a todos, y gracias a eso. Muchísimas gracias, distinguido también, Rafael Torres, con algún gesto que es único en este momento también, con el señor Michelson Pérez. Pero no sé yo, pero, John, ¿tenías alguna inquietud? No, solamente quería abonar a lo que había mencionado Manolo anteriormente, pero no queremos que las preguntas de la mesa se queden sin contestar. Como saben, la selección de los jugadores que participan en el juego estrella no recae sobre la sede del mismo, o sea, no recae en la responsabilidad de los maratónistas de Juano. Es una selección que hace la liga. Siempre va a ocurrir el hecho de que jugadores que merecen estar en el juego queden fuera, porque obviamente el espacio no es suficiente para todos. Reconocemos, sin embargo, que por trayectoria y por la ejecutoria de esta misma temporada, Orgito tiene los números para estar en el juego estrella. Lamentablemente, no está en manos de Juano el que esa decisión se tome. Si, desde el punto de vista de sus números, le exigen a que en caso de que hubiese algún tipo de vacante por la enfermedad o por eso no lo que fuera, que sea reconocido, pero no le corresponde a los maratonistas a una decisión enteramente de la liga. Gracias. Bueno, bueno, justo calenturio. Muchísimas gracias, señor Núñez Pisma. Míche, soy Pedro Rosselló. Continuamos ahora. Vamos a un gesto también que sé que va a ser la historia de esta gran conferencia de prensa, donde reconocemos al señor Luis Albro Topeka y Mercado Tour. Y usted tiene la palabra. Sí, los maratonistas de Juano se orgullecen en que dedicar la temporada al Juego de Estrellas, perdón, a Luis Piqué y Mercado, y aquí le queremos hacer la entrega de la moda oficial del Juego de Estrellas. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. 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 el premio así que y así sucesivamente en la parte de atrás vamos a tener los demás premios al segundo o tercero y también el primer premio de tiro a segunda base así que estos son los obsequios de michelson perez roselló su punta de directores y también de linea medina y este es el jugador más valioso del juego de estrellas y que son un trofeo modernos como muchos trofeos que yo tenía en casa en el olvido y son bien bonitos y gente como dice por aquí equipo ganador juego de estrellas liga caribe 2011 con puerto rico michelson perez apoderado así que estos son los lindos obsequios y los premios aparte de los metálicos que se van a entregar a cada uno de los ganadores y los jugadores que participen en el juego de estrellas muchas gracias antes de irle alguna pregunta tenemos alguna pregunta para los compañeros de la mesa alguna pregunta alguna pregunta para los compañeros de la mesa alguna más una pregunta para el beneficio de los apoderados que nos visitan una pregunta que va a ser los apoderados que nos van a visitar ¿haber algún tipo de trofe para mover a ellos por el pueblo o llevarlos tanto al cerro? si 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 como dijo Michelson ahorita eh eh a las 10 de la mañana nos vamos a decorrer en el balado del baño de Juan vamos a varios sitios históricos de la ciudad y después vamos al sector grande distinto en el liderado de cerro ya prácticamente hay un segundo de ellos que ya han hecho los arreglos pertinentes para estar con nosotros desde mañana así que recordámonos que los gobiernos están comunicando que lo puedan hacer para que también sean parte de la historia que estuviste y se van acá en Juan eh lo quiero pasar por alto de algunos de los compañeros que van a participar en lo que es el juego de estrellas que va a ser de mucha gara y me refiero que pues le llaman el capitán supuestamente eh capitán de muchas cosas pero yo quiero traer al señor Neville al lado para acá para que se digan a ustedes a las personas que están aquí presentes porque de los oyentes porque también es mi amor de lo que van a estar desarrollándose como también pues una de las estrellas que estará iluminando esa tarde de nombrar acá en esta villa ni a Coba y donde vamos a tener la oportunidad también de compartir con un grupo de personalidades portorribeñas y la liga Caribe que sé que va a ser mucho bien y bueno pero para estar dejando este para mí es un placer estar aquí presentes con ustedes eh yo les diría que cada jugador eh tiene un orgullo porque presentaba su equipo en Juego de Estrella para mí este Juego de Estrella significa más que orgullo ya que es aquí en Juanjo este la práctica de Juanjo por nosotros pues es súper un cariño increíble y por ser el Juego de Estrella aquí me llana me llana de orgullo aquí a nuestro compañero y vamos a hacer todo lo posible para hacer un buen papel eh también me llana de orgullo porque se lo están dedicando a a Bay este casi todos pasamos por las manos de Bay y este yo nunca oí jugar porque yo no soy campeón como la mayoría de los que están en la mesa ¿verdad? pero conozco conozco mucho su su historia y para mí es un placer que eh este tiene que poderlo buenas tardes gracias 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 ya casi casi finalizando la transmisión radial por el 1450 de Coamo para el mundo de CoamoJol.com ya Martin está haciendo todos los preparativos también los desarrollos de todo lo que está aquí para que también toda la gente se entere de lo que ha estado existente en esta conferencia de prensa este ya me acabo de enterar que yo sabía que el mercado fue que trajo a Kevin a 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 antes que se vayan quiero decirles que tenemos una picadera tenemos una comodita fuerte quiero que nos acompañe en toda la prensa señor alcalde, vicealcalde el Estado, todo lo que nos acompañe vamos a tener una comida para que nos acompañe bueno pues antes de finalizar voy a agradecer y tener la invitación especialmente a todos los que nos escuchan a la radio no se pierdan este gran espectáculo comenzando el viernes con el juego de la concentra Bayamón jugamos y la visita de nuestros apoderados del juego de estrella vamos a irnos a recibir a la cancha el sábado que tenemos las actividades prejuegos y el show de los hombres en la cancha, en el parking de la cancha de un grupo de narco a todos los estudios que nos escuchan tienen la voz y así está en el parque también el domingo nos esperamos en el nuevo estrella donde las estrellas de ella en el centro de la universidad que bueno muchas saludos si me ha autorizado por aquí el dirigente que ya tiene la alineación de la liga KB2 para todos los periodistas que dejan local la y no seré el siguiente Alfredo Duerger estará en el netfield en segundo bate y en tercera base Kevin Albarato en primera base y como tercer bate José Gerardo León en pateón de Cisna y cuarto bate será Javier Valentín como quinto bate Víctor Austin Rodríguez segunda base del equipo de Guayama César Verac que estará en el high field del equipo de Cisna Luis Cabinito Rosario en el high field y del equipo de Cometido Yadiel Soto será el representante del equipo de Guayama Milton Roque que será en el campo corte y será el uno que lo hace del equipo de Ibonito y el lanzador del equipo de Cuamo Iván Jandona Esa es la dirección porque es muy bien me dijo que la podría dar y que a usted es una reinicia para toda la prensa deportiva de Jaya Sur y de Puerto Rico Bueno, pues nosotros queremos también agradecerle la participación de cada uno de los compañeros de la prensa tanto pues de nuestro alcalde como de nuestro alcalde como de nuestro alcalde y de igual forma a todos los compañeros de la radio de la televisión en el canal 6 a la señora Liliana Metina en nombre de ella en nombre de Sion Vista Sotera en nombre de yo en fin en nombre de todo este equipo de trabajo les damos especialmente la más presión gracias les damos también la bienvenida a Coamo a este fin de semana para que la pase muy ameno porque ya comenzó el fin de semana grande así que también queremos indicarles que Curse Night se usa para con nosotros el señor Kevin también está contento con ello y vamos a seguir después patrocinando lo resto desde Coamo al centro internacionalmente fuerte aplauso para cada uno de ustedes felicitas por su familia y muchas gracias a todos los amigos gracias